El Centro Puertas de Castilla de Murcia pone a disposición del público la primera fonoteca de arte sonoro y música experimental del mundo. Esta fonoteca ha sido establecida como un recurso de acceso público, tanto físico en el Centro Puertas de Castilla como virtual en la plataforma desarrollada para su consulta y gestión son.es. Esta colección privada de música experimental y arte sonoro recopilada por el prestigioso artista Francisco López es producto del intercambio directo con miles de artistas de todo el mundo y está centrada en las comunidades de creadores independientes o underground en las que participa desde finales de los 70. El resultado es un catálogo que representa la gran variedad del universo de prácticas sonoras dentro de la música experimental y el arte sonoro. Con cerca de 9.000 referencias en cassettes, vinilos y cedes, la fonoteca está integrada fundamentalmente por ediciones limitadas, en muchos casos autoediciones de los propios artistas, abarcando todo tipo de estéticas, movimientos, épocas, compañías editoras y manifestaciones sonoras. Además, la fonoteca es una plataforma dinámica para generar otro tipo de actividades paralelas que comprenden la difusión, exposición, investigación y la nueva creación sonora. Así, desde su inicio, SOM tiene un programa continuo de conciertos, instalaciones, seminarios, publicaciones y relaciones de intercambio de información a nivel internacional. Es nuestro deseo que la fonoteca SOM se constituya en un lugar de referencia mundial en el campo de la preservación, consulta, difusión, intercambio e investigación de la música experimental y el arte sonoro.